Entre el sol y la luna Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida El arco iris radiante aparece de pronto, cariño mío Para pintar con colores tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8